Oh! Yo no podía esperar más. ¡Oh! ¡Dios! Adrian, ¿eres tú? Awww! Ahhhhhhhhhh! Marinette… Spire Kids We've got everything we wanted Les recordamos que el ganador de hoy se llevará a un increíble viaje a Tailandia. Y el ganador es... ¿Quién? ¿Quién? Marinette Dupain-Cheng. ¡Hurra! ¡Muchas felicidades, Marinette! ¡Mamá, gané el viaje! ¿Puedes creerlo? ¡Marinette ganó! ¡Cielo! ¿Puedes creerlo? ¡Felicidades, Marinette! ¡Puedes comenzar a empacar, Marinette Dupain-Cheng! Llevaré mi mochila. ¿Y esto? ¡Y esto! ¡Puedes creerlo! ¡Es un milagro! ¡Oye! ¿Adrian? ¿Qué haces aquí? Venimos aquí de vacaciones todos los años con mi padre. ¿Qué estás haciendo aquí? Me gané un viaje. ¡Te enseñaré todo aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Adrián! ¡Ha sido un gran día! Sí, el día ha sido genial. Debo confesarlo. ¡Marinette! ¡No! ¡No le digas! Ya no me gusta esto. ¡Adrián! ¿Sí? Adrián, tú... yo... tienes que... ¿Ha ocurrido algo? Tengo que confesarte algo... pero es mejor que lo veas. Adrián, ¿dónde estás? Aquí. Sí. Papá, ven en cinco minutos. Pero te necesito ahora. Lo siento, Marinette. Está bien. Te prometo que volveremos a hablar. Por supuesto. Marinette, ¿estás loca? Lo sé, lo sé. Tiki, nadie debe saber. Yo no podía esperar más. Tengo miedo, Marinette. El mal está cerca. Descuida, Tiki. Todo estará bien. ¿Quién es esta chica, Adrián? Es Marinette. Vamos juntos a la escuela. Interésate. ¿Qué coma con nosotros? ¿Por qué, papá? Ya lo dije. No lo discutas. Te gusta este video, suscríbete y pon pulgar arriba. Cuando el video llegue a 30,000 likes, saldrá la siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!